Gracias, Sabrina. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Primero de Diciembre y Sábado. Mejor imposible. De verdad que sí. Comenzando la Navidad un sábado. Les deseo que tengan la mejor Navidad de toda su vida. Que Dios los bendiga, que bendiga a su familia, su salud, su bienestar, su economía. Miren, se me erizan los pelitos de la cara, como dije en otro video. Porque en esta época es tan bonita. Esta época es hermosa. ¿Qué época es más bonita que Navidad? Cuando nace el niño Jesús y viene toda esa bella energía hacia nosotros. Y nos llenamos de fe. Que la fe es el motor de todo. Créanme. Bueno, muy agradecido de que estén aquí con nosotros en esta mañana tarde. Ya yo no sé ni qué hora es, porque antes los hacíamos a las 10 de la mañana. Y después todo el mundo me dijo, no, vamos a ponerlos a las 12. Pero la gente llega a la 1. Yo no sé qué hora. Tienen que poner las 12 horas de... ¿De dónde? ¿De Caracas? Que tiene una hora menos. Para que la cosa funcione. Bueno, ahorita, en esta temporada. Muchísimas gracias porque vinieron. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Nuestro objetivo supremo es educar a la comunidad de XI. Eso es lo que estamos buscando realmente. Educar. Ser una oficina fuente de información para todos nuestros hermanos que vienen, muchos vienen de Venezuela. Vienen con asilos. Otros son compradores internacionales. Y también quieren adquirir su propiedad. Otros son locales de las diferentes partes de Latinoamérica. Que ya tienen tiempo, que tienen su crédito ya construido. Y quieren información. Hoy estoy muy contento porque, como dijo Sabrina, tenemos a nuestros amigos de FBC. FBC, yo compré mi casa con FBC. Búsquenos los récords públicos, no los estoy mintiendo. Si yo compré mi casa con FBC, es por alguna razón. De verdad que es uno de los mejores lender locales. Vamos a tener información de ellos. Vamos a tener información de Hanover. Nuestros amigos de Hanover. Un builder con muchísimos años de tradición. A pesar de que, para los que vimos acá, el nombre de Hanover nos suena como... ¿Quién es Hanover? Pero ya ustedes van a saber quién es Hanover. Cuando ustedes vean la historia de Hanover, van a decir, ¡Ah! Ya sé de dónde viene. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Que el San Nicolás tomó unos traguitos anoche. Lo van a ver caerse de vez en cuando. Yo ayer me quedé como hasta la noche echándole aire. Estuve soplando el San Nicolás y... Y no se cayó en la mañana. Quédate quieto. Bueno. Por allá atrás. Se me olvidó comentar que tenemos a nuestros amigos de MetroPCS. Un aplauso bien, bien, bien fuerte. La tienda local de su telefonía celular aquí en el Mall Plaza del Sol. Ellos tienen regalos. Háganse amigos de ellos. Tienen regalos. Y por ahí ya vi la cajita. Yo me quiero ganar esos audífonos desde que me los dieron para que siéramos los videos. Les tengo así. Pero se lo van a ganar alguno de ustedes. Ya van a ver cómo. También ella tiene unas ruleticas que le dan vueltica y se van a ganar premios. Esto lo vamos a tener al final. Nuestros amigos de Dual Nursery. Gracias a Johanna Segovia. Mi esposa. Quien se encargó de llenar esto de maticas de Navidad. Cada uno de ustedes. Cada una de las familias se va a llevar un recuerdito de esas maticas de Navidad. Por ahí también tenemos. Miren, todas esas bolsitas que ustedes ven ahí. Tienen regalos para ustedes. Los vamos a rifar al final. Estén pendientes de todo lo que estemos hablando. Porque vamos a hacer preguntas claves para hacer los regalos. Y Sabrina estuvo toda la noche inflando globos con sus cachetes. Por eso es que le duele un poquito la cara hoy. Estuvo. Hizo esa casita. ¿La vieron? También es un premio para ustedes. Un aplauso para Sabrina que estuvo toda la noche inflando globitos. Vamos a comenzar este evento de una manera diferente. Ustedes mismos van a conseguir las respuestas. Para los que tienen tiempo acá. Porque yo sé que aquí hay personas que tienen tiempo en los Estados Unidos y en la Florida. Los que están llegando también tienen el mismo deseo de comprar una casa. ¿Cuál será la razón o las razones por las cuales una persona, una familia no compra una casa? Con las condiciones de mercado que tenemos actualmente. Porque tenemos condiciones fabulosas de mercado. Financiero para préstamos. ¿Quién tiene, no sé, algún pequeño indicio? Bueno, yo creo que es por esto. Yo no lo quiero decir porque yo sí me lo sé. Yo me estudié la tarea. Pero ustedes, por allá. El crédito. Oh, el crédito. Ese crédito es como un fantasma que le hace boom, 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 boom. Y dicen por todos lados. Ven, compre, 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 compre. La tarjeta de crédito lo vuelven uno loco. Es verdad, el crédito. El crédito. Cuando hablamos del crédito. Bueno, después nos desarrollamos. Otro punto. Otro punto importante allá. El desconocimiento. El desconocimiento. La falta de educación. ¿Verdad? Falta de información. Eso es bien importante. Falta de información. Y ahí vamos a... Ese es un buen punto. ¿Ustedes están pagando por decirles preguntas clave o no? No pasa que era de los que estamos de los extras que traímos de Radio Caracas, que nos cerraron el canal, lo traímos para acá. Y entonces, le estamos pagando por debajo de la cuerda. Otro punto por allá. Joana, que está grabando. Cuidado, no me mueve mucho que me veo mal después en la cosa esa, en el Instagram. Es un rollo Instagram, Facebook, uno lo vuelve loco con tantas redes. El miedo. El miedo. Ajá, el miedo. Pero el miedo, ya ustedes van a ver. A Joana sí le estamos pagando por decir las preguntas clave. El miedo va relacionado a la falta de información y ya lo vamos a desarrollar. Otro punto importante. ¿Por qué una persona no compra una casa? Allá otra vez. Ajá, la señora. El down payment. ¿El qué? Down payment. Down payment. El down payment es muy alto, muy bajo o no lo tienen. ¿Cuál sería? Cualquiera. Cualquiera de las opciones. Ok. El down payment. Me llama la atención este punto. Ese no me lo estudié. Vamos a ver con mi ayuda. Este cuarto punto. Porque no sabes dónde va a estar viviendo en cinco años. Ah, movilidad. Movilidad. Sí. Eso es un buen punto. De verdad que sí. Ese también me parece, me apareció en Google. Movilidad. Otro punto. Ingreso. Poco ingreso. Oye, qué bueno eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Ah, mire, acaba de llegar. Acaba de llegar a Venezuela. Un fuerte aplauso que vino para acá con el ánimo. Hermano, te deseamos con todo el corazón a ti y a tu familia que te vaya súper bien. Estás en la tierra prometida. Y no te lo estoy diciendo como un cliché. En este país se pueden lograr las cosas. Todo lo que dice por allá Maduro es mentira. Ok. Eso es pura mentira porque si no, no pusieran la plata aquí. Créanme, este es el país de las oportunidades. Te deseo que te abras camino. Aquí puedes trabajar de cualquier cosa. Aquí se consigue trabajo. Aquí se hace dinero. Y de verdad te lo puedo asegurar. Ok. Ten mucha fe. Este, tú me dijiste entonces el punto seis. La motivación. Me recuerda eso de los otros eventos. ¿Se acuerdan? La motivación. La motivación. ¿Algún otro importante que quieran destacar? ¿No? El estatus migratorio también. El estatus migratorio. Ese es muy importante. Sobre todo para el tema de los asilados. Ok. Vamos a repasar un momentito. De estas, ¿cuáles creen ustedes que sean la más, la más, la más importante? Que ustedes vean que se repiten otras personas que ustedes hayan conocido. Crédito. ¿Cómo es el crédito? Vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que pasa con el crédito? Hay que construir. Hay que construir el crédito. Y se necesitan ciertos valores para que te aprueben para los diferentes programas que va a explicar Verónica Frecona. Es cierto. El crédito se construye y cuesta. Hay una señorita que está aquí, que yo no la quiero mirar, que compró su primer vehículo cuando llegó acá. Y lógicamente, como está construyendo el crédito, el dealer que le vendió el carro, le puso 18% de interés. Mortal, ¿no? Pero eso es una forma de construir un crédito. Posterior a eso, cuando pasa un año, usted vuelve y habla con el banco y hace un refinanciamiento. Y este 18% baja. Dependiendo de cómo usted se haya comportado. Por eso es que es bueno los que están llegando, los que están comenzando a construir crédito, que cuiden su crédito. Cuando usted tenga un social security y empiece a comprar, le van a decir, bueno, le damos la tarjeta de Macy's por 100 dólares. Agárrelo. Usted compra y pague. Le dieron la de, ¿cuáles son las otras tiendas que dan acá? Old Navy también da tarjetas para que la gente vaya construyendo su crédito. Pero tómelas, no abuse, páguelas. Cuando pase un año, usted empieza a sumar su score crédito. Y entonces, usted se va a hacer para el sistema una persona responsable y le van a dar mejores tasas de interés. Por eso es que esto es tan importante. Para comprar una casa es mortal, es definitivo, ¿ok? Otro punto, vamos a ver, ¿cuál le llama la atención de ahí? La desinformación. Falta información, ¿verdad? Es como un monstruo comprar una casa. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cómo es eso? El lender. ¿Por qué no volvemos al Bank of America o el Chase? ¿Por qué existe FBC? ¿Por qué existe AMG Lenders? ¿Por qué existen diferentes nombres de lenders? Sobre todo los que venimos de otros países. Que compramos nuestras casas con los bancos comerciales que hay en el país. Por ejemplo, la gente que está aquí, que es de Venezuela, compra una casa y entonces se la financia a Fondo Común, se la financia al Banco Mercantil. Que son los bancos grandes, como decir, en comparación acá con el Banco de América, el Chase y todos los bancos que están en la red pública. Que se utilizan a nivel comercial, perdón. Aquí no. Aquí hay grupos de dinero que se llaman lenders. Lenders, cuando usted lo traduce del inglés al español, es prestar. Prestamistas. Son grupos grandes que prestan dinero. Y cada uno de estos grupos tiene sus características. No porque un lender le diga que no, el otro también le va a decir que no. Eso no pasa. ¿Ok? Cada quien tiene sus reglas. ¿Ok? Eso es muy importante que lo mantengan. Falta de información. ¿Cuánto se da de down payment? ¿Por cuánto tiempo es el préstamo de la casa? El otro día, Sabrina tenía un cliente. Esto es verdad. Créanme, historia real. No estamos aquí inventando ningún cuento que hasta nos dio para hacer un video que estuvo publicado recientemente. El cliente de Sabrina pensaba que tenía que pagar la casa por 30 años. No la podía habitar. Y entonces, cuando llegara el año 30 y si era el último pago, era que le entregaban las llaves de la casa. Eso es un alto nivel de falta de información. Recuerden que no es así. Todo lo contrario. Usted da un pequeño down payment, dependiendo de sus características, y usted comienza a evitar la propiedad. Muy bien. El down payment. ¿Qué es lo que pasa con el down payment? ¿Quién me ayuda a desarrollar esta idea? Hace calor y hace tres días hace un frío que me estaba congelando. El down payment. ¿Cómo funciona el down payment? ¿Qué es el down payment? La inicial, ¿verdad? ¿Qué ocurre con una persona que compra como extranjero? ¿Cuánto es el down payment? ¿Bajo o alto? Alto. 30, 40%. Depende de lo que diga el lender. Ah. Hasta 50, sí, claro. Cada lender, lo que dije anteriormente, pone sus reglas. Hay que tratar de conseguir el lender que le dé menos. Menos down payment, si usted, eso es lo que usted está buscando. Cuando usted tiene su social security, ya usted construyó su crédito, fíjense la magia del down payment. Y ahí es donde yo quiero ver. ¿Quién sabe cuánto es el down payment para una persona local que tiene su buen crédito, que ya está estabilizado en el país? ¿Cuánto tiene que dar de down payment, de inicial? A veces cero. A veces cero. Y ahí tenemos una súper fortaleza el día de hoy, porque la comunidad que representa Rita, y que dentro de poco va a explicar, es una comunidad que queda a escasos 10 minutos de acá, en Kisimi, y es una comunidad donde el down payment es 0%. Esto se llama U-S-D-A. U-S-D-A. Son créditos agriculturales que da el gobierno, una cartera, una gaveta que tiene el gobierno de los Estados Unidos, para la agricultura. Es raro, ¿verdad? Bueno, aquí hay bastantes vacas. ¿Ustedes han visto las vacas aquí alrededor? No les llama la atención. Cuando yo llegué aquí a ese 5 años, yo dije, Dios mío, llegué a Carigua. Yo decía, ¿dónde estoy? Yo fui corriendo una vaca, después de un caballo, después de salir una culebra, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes no les pasó lo mismo? Bueno, ya esas vacas ya se han ido, se han ido, las han ido sacando, han ido construyendo. No se imaginan cómo eran estas tierras alrededor hace 5 años. Y no quiero hablar, hace 20 años. Créanme que hasta los cocodrilos llevan a su casa y le tocaban la puerta. Esto ha cambiado, y ha cambiado de una forma dramática. Por esa razón, es que existen esos créditos de cero down payment. ¿Por qué? Porque el gobierno, para ellos todavía queda ese fantasma de que son zonas agropecuarias. Y no es verdad, son zonas residenciales. Esto es una ventaja que tenemos, y no lo tienen todas las comunidades. Son poquitas comunidades en el área de Quisimio San Clau. Movilidad. Usted dijo movilidad. ¿Qué entiende por ese tema? ¿Cómo funciona ese tema de la movilidad? Yo creo que estoy siendo maleducado. Si cambian el tiempo de trabajo, porque vienen y están sedidos de limpiar, entonces hay mucha gente que no... ¿Cómo? 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 También puede ser que... Hablen duro, para yo no acercarme, porque el micrófono como que les asusta. Ah, no. Por favor, una pastillita para la ronquera. Sí. Es importante ver que muchas personas no saben que de repente hay un tipo de productos que en un año que tú habitas tu... Tu casa. Y después de un... Puedes... Puedes venderla e irte por otro lado. No, puedes alquilarla. Sí. En cambio, hay un champo de la ronquera. O puedes hacer el tiempo de la ronquera que se va a consumar y no es tu para poder... Exactamente. Por ahí van los tiros. La movilidad se puede interpretar de dos maneras diferentes. O sea, vamos a hacer dos análisis aquí. La movilidad es que... Esa es una manera de entenderla, de que usted compra una casa y usted tiene que quedarse en la casa por lo menos por un año. Todo depende de lo que tenga el lender. Si usted toma un crédito FHA. Posterior a eso, usted tiene la oportunidad de irse de esa casa y dejarla rentada y ese ícono se lo toman en cuenta para la próxima compra. Pero la movilidad, fíjense cómo se analiza, es porque las personas prefieren rentar porque no se sienten seguras en el lugar donde están. Todavía no están seguros de comprar. Ese es el tema de movilidad social. Por ejemplo, el señor acaba de llegar y dice, bueno, llegué aquí, vacas, cochinos, culebras, yo no me voy a quedar aquí. Voy a probar un año para ver el área porque yo no conozco esto para ver cómo mi cerebro empieza a entender las áreas. A mí me pasó. Yo no entendí inicialmente cómo estaba conformada la ciudad. Yo no entendía qué era Kissimmee y qué era Orlando, qué era el oeste y el este de la ciudad. No lo entendía porque yo tenía otros parámetros en mi cabeza de donde yo venía. Entonces yo decía, bueno, pero Kissimmee, pero yo voy para allá para San Clau y es igual y después voy para acá y el Walgreens es igual a este y este es igual a este y todo es igual. Dios mío, me perdía. Menos mal que existían las aplicaciones. Existen las aplicaciones esas para manejar porque si no, uno no entiende y cuando yo llegué a los Estados Unidos, de hecho este cuentico corto, no existía nada de eso. Yo llegué en el 2003, existían algo que se llaman los Thomas Guy, si mal no recuerdo, que eran unos libros que vendían en Costco con mapas y tú tienes que salir de tu casa y revisar el Thomas Guy para ir a un lugar. ¿Ustedes acuerdan del Thomas Guy? ¿No estoy mintiendo? No, eso existió, ¿verdad? ¿Estoy contando tiempo que no los veo? Sí existió, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Ustedes los compraron? Eran unos libros grandes y aquí uno, bueno, voy para casa a un amigo, déjame ver el Thomas Guy, cruza a la derecha, espalda a la izquierda, espérate por acá, ven la mate mango, cruza, te para. Así era el Thomas Guy. Ahorita, gracias a Dios. ¿Por qué aquí aquí uno y referencia? Porque como todo está en plano, todo es muy parecido. Entonces, cuando un amigo le diga, no, cerca del McDonald's, ese acaba de llegar. Porque aquí hay McDonald's en cada esquina. No, que en el Wolverine. No, ese acaba de llegar. Ese no, olvídate. No sabe, está recién llegado. Pero bueno, la movilidad es eso. Las personas no están seguras, no conocen el área y quieren esperar un tiempo para ver y decir, mmm, ajá, la escuela aquí es buena porque aquí hay un tema de las escuelas muy importante y a la gente le genera eso una fantasía de que sean buenas y que sean malas, etc. Entonces, ¿dónde me queda esto? Yo les voy a dar una recomendación. Todo lo que esté pegado al Thorpein, ¿verdad?